Bueno, mi nombre es Pablo, soy de Arica Y si me gano el iPod Touch Le daría la mejor vida posible Todos los días los sacaría a caminar O usaría su GPS para rutear todo el camino Le daría de comer con mi cuenta de iTunes de la App Store Y todas las noches dormiría prácticamente en su dock Así que le daría la mejor vida posible a hacer iPod Touch La mejor vida posible, gracias Bueno, ¿qué es lo que haría con ese iPod Touch? Muchas cosas porque este no puede hacer mucho Así que sería muy grandioso Además escuchar esa música con unos audífonos Andar por ahí y sería muy genial Con esto puedo apretar teclas y no funciona Así que eso sería grandioso tener ese iPod en mis manos Sería muy grande Me gustaría ganarme el iPod Me gustaría ganarme el iPod Primero porque yo soy servidor de Android Y me gustaría conocer más allá la experiencia con Apple Pero la principal razón es porque un iPod está hecho para escuchar música Yo soy un amante de la música Y creo que el iPod es el que me ha entregado la mejor experiencia en música Bueno, a mí me gustaría ganarme el iPod Touch Primero porque nunca en mi vida tenía algo Apple Me gustaría conocerla Lo primero es que quería sacar una foto Y para mí ya era con el print to zoom Así Tú, tú, tú A cada rato Haría un review El más completo que podría para demostrarles cómo funciona Y me encargaría de mencionar el nombre de la mayoría de todos De los invitados que aparecieron en Facebook Y eso Y lo cuidaría harto Iría para Codáhuay Tour Y lo cuidaría harto Con escuchando música así Hola Bueno, a mí me gustaría ganarme el iPod Touch Por la sencilla razón que me gustaría aprender más acerca del iPod Porque siempre he tenido otro tipo de productos Y me gustaría aprender más para ser más adjetivo al futuro Para poder elegir los productos que deseo comprar Por eso, más que todo, me gustaría ganarlo Y aprender más de gente vendero Aprender más de tecnología La verdad es que estaría bien contento de ganarlo Porque así podría aprender a ocupar el software Aprender de diseño, de las aplicaciones que tiene De cómo el sistema sigue Ya, perfecto Me damos una descripción Y vamos a sacar primero a dos finalistas Y luego a eso vamos a decidir cuál es el que va a ganar Así que el primer finalista es... ¡Eeeeh! ¡Bravo! Y el segundo finalista es... ¡Oh! Así que a los otros muchas gracias Y ahora entonces se viene... Y hay que... Entonces ahora... Una nueva... Un nuevo desafío... Un nuevo desafío... Vamos a hacerlo haciendo... Tienen un minuto... Para... Para hacer un pequeño... Un nuevo review... Un nuevo review... Un nuevo review... Un nuevo review... Este modelo se va a hacer vista porque tiene una pantalla Retina Display... Eh... 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 Tiene... Bueno... Cuenta con todas las ventajas de... De iOS... Versión 5.0... 5.0... 5.0.1... Está actualmente... Y... Y... Una de las grandes ventajas... Tiene el acceso a la... A la App Store... Que dentro de poco... Está por cumplir los 25 billones de descargas... Grand strip... Y... Bueno... Eso no va... Es un dispositivo que habla por sí solo... ¡Hala! ¡Bravo! 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 ¡Ahora! ¡Ya! ¡Hola! Eh... ¡Nos tenemos un parquizón! ¡Estoy nervioso! Eh... Este es un NARPORTAL... De cuarta generación... De 8 GB... Provisador 1 GB... 512 GB de RAM... Pantalla Retina Display... Como dijo el amigo acá... Eh... Nada... Eh... Muchas características positivas... Está malo porque no funciona ahora... No sé... ¿Qué me pasa? No sé... ¿Qué es esto? Pero... Igual... Eh... Un... 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 Un hardware... Incoparable con otros reproductores... Ah... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... ¡Uy! ¡Bravo! 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 Ok... Entonces ahora iremos a deliberar por unos... Eh... Segundos para ver quién es el ganador del flamante... iPodtags... iPodtags... La larga votación... Hemos decidido que... Eh... No podíamos dárselo a uno... Sino que deberíamos dar... Dos iPodtags... No... Perdés... Los dos para el año pasado... No... 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 No sé si... No hay quien... Podría dar las personas... Ah... Bueno... La buena onda... Todo el día estuviste... Bueno... Alejandro... Alejandro... La verdad... Todo el día encontraste una muy buena onda... Dejarla ahí... Sali corriendo con la iPod... O sea... Se agradece la buena onda... La disposición... Los dos es muy difícil... Ya vieron con la cantidad de aplausos... Por favor no estés triste... Espero... Te quiero agradecer... Felicitaciones... Muchas gracias... ¡Yuhuu! ¡Bien! 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 ¿Alguna palabra para...? ¡Bien! 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 Bueno... Como dije... Voy a descargarme de hacer un review de este equipo... No lo voy a abrir hasta mañana... O sea... Voy a estar comiéndome todas las uñas que tengo... Eh... Mencionaba a todos los que estaban invitados en el equipo... Y... Como me gusta la música... Voy a hacer una canción para esto... ¡Bien! Sobre la victoria... De este... A disfrutar... ¡Bien! ¡Bien! Así que... Muchas gracias... Y... Si pudiera llorar... Yo leía... Pero... No sé... ¡Bien! 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 Ahora la foto... Sí, por supuesto... Ya van a la foto... Dén al ajo... ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!